Buenos Aires Recogió en sus melodías El recuerdo de otros días Que jamás han de volver Los viejos cantos de ayer Que fueron las glorias mías Esperanzas que ya no hay Coplas y cielos ardientes La diana de los valientes Volviendo del Paraguay Cantos de gloria peruay En la guitarra argentina En la guitarra argentina Melancólica se inclina Para decirles adiós Mientras se apaga la voz De las milongas de Alcina Por eso vengo a cantar Mi trova de despedida Que hoy la tarde de la vida Mi alma ya empieza a nublar Nadie volverá a escuchar De mi guitarra el rumor De mi guitarra el rumor Cantos de gloria y amor De la ciudad en que he nacido No me arrojes No me arrojes al olvido Yo que he sido Tu cantor No me arrojem No me arrojes al rumor